Este hecho de tránsito que mencionas tuvo conocimiento en la unidad de peritos y se determinó, una vez que se determina se impone la sanción al conductor responsable como cualquier otro evento. ¿Quién tuvo la responsabilidad? ¿La policía en este caso mujer que atropelló a la familia? En este evento de manera específica hubo responsabilidad por parte del conductor de la unidad oficial. ¿Ahí qué procede? ¿Es decir, a la policía se le sanciona administrativamente? ¿Qué procede ahí? Recordemos que todo hecho de tránsito a la persona responsable de acuerdo al reglamento de tránsito se le imponen sanciones. La primera es por falta de precaución al conducir y la segunda es por causar un hecho de tránsito. De manera consecutiva es por el artículo por el cual se haya cometido la falta. Por lo tanto, decirte es el mismo tratamiento cuando se trata de compañeros de esta institución o de algún otro ciudadano que cause un hecho de tránsito.